Bueno, vamos a probar el Vampire Justice. Suficiente. Está bien o sé. Rápido y cómodo. A ver qué me da tiempo a grabar hoy. A ver qué me da tiempo a grabar. No sé si ya le aplicaron el parche para optimizarlo para Quest 3 o no. En teoría, puesto que la Quest debería estar. Pero bueno, aún lleva poco más marcado. Vamos a ver qué me da tiempo. Vamos a ver qué me da tiempo. Vamos a ver qué me da tiempo. Vamos a ver qué me da tiempo para que usar. Todo esto correcto. Idioma. A su pañal. ¿Por qué no? Voy a que no empiezo. Ah, hay que meter el calcado. Ok. El logo de los Banu Hakim. Antiguamente conocidos como Asametas. Ah, hay que meter. Ah, hay que meter el calcado, como se dice. De repente, me empiezo. Es lo que me guía. Y es solo natural que me identifico completamente. Yo, como tú, soy un hijo de Hakim. Nos servicios fueron llamados por las veces por los lords de Nueva York, pero en general seguimos nuestra propia agenda. Nos matamos por el mejor bien, y nos mantuvimos a nosotros, entre los antiguos textos y reliquos que había encontrado durante la década. Y luego fue matado, y uno de sus reliquos más valientes fue extranjero. Yo me inquieto entre las Camarillas, pero nadie le ofrecería nada de ayuda. Tienes ocupados jugando sus propios poderes. Eso es cuando me contactó, dijo que alguien en la Hecata estaba detrás, que si quiero la justicia, debería ir a Vénice. Vénice, Italia. Había un Nosferatu esperando por mi ahí, en la tierra, alguien que me ayudó, pero Kaiser dijo que tenía una agenda de su propio. ¿Sabes qué? No hay amor entre mi y mi hermano. No hay amor entre mi y mi hermosa, pero él era correcto en una cosa. El maldito debe ser aburrido. Sabía que alguien tenía que pagar, y el Nosferatu llamado Pietro me ayudaría hacia ellos. Quizás podrías encontrar un camino para ayudarte a los demás. Oh, y si te haces la vuelta, recuerda a quien le daba a ti. Ahora que he sacado la vuelta, quizás podrías sacarte mi. Bueno. Tengo que agarrar los gatos por distancia, ahora esto es como en el Break After Night y otros tantos. Servir para hacer ruido y alguna cosilla más. No sé qué distancia tiene. Vale, bastante distancia. Ok. Para la rata no vale, ¿no? Ay, mierda. Vale. Tengo que ir por ahí, pero quiero cruzar primero por arriba. No gastas y ya. Vale. Vale, puedo agacharme normal o dar al botón de agacharse, pero vamos a hacer un poco de ejercicio. Vale, estaba llano, así que esto sobraba. Vale, ya está. Vale, ok. Pasión a esto para correr. ¿Tiene alguna finalidad? No creo. Vale. Aquí no hay nada. Ok, esto lo vemos. Las típicas mecánicas de atrapar. Vale. Vale. No. Torpe. No. 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 Vale. ¿Esto que es? Curioso. ¿Qué detalle? También hay cosillas, pero tampoco se pueden abrir, con lo que... ...sólo siempre hacer cuidado. Perdón. Pierdo tiempo buscando... ...donde no hay nada. Vale. Vale. Y esto... ...tampoco se abre. Vale. Me molaría... ...tener un poco más de luz, la verdad. Otro libro que no aporta nada... ...otro libro que no aporta nada... ...otro libro que no aporta nada... ...muy bien. Ya, ahora voy. Muy bien. Vamos a ver... ...tenemos flechitas por ahí... ...el sistema de inventario funciona igual que en el... ...After Life. ...Nada nueva por ahí. ... 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 Una persona allí lejos Y me dice que suba ¿Acaso por aquí no se puede ir a ningún otro lado? No, vale, pues nada Vamos allá ¿No puedo subir a esto? Sí ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Quieres mi? No, 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 no ¿Vale? 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 ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? No se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco más? ¿Acaso por aquí no se puede ir a un poco? Vale, esta primera parte muy sencilla, veremos cómo se va a gastar. Si estás debajo de ellos, puedes pestañar hacia las ramas amarillas colocadas alrededor de los ojos de los ojos. No está mal traducido, hijo. Claro. Hay tres. Así que... No suena muy interesante tirarse ahora. Ah, con un estudio hacia donde ven. Interesantes. A ver, a ver, a ver, no puedo ganar. A ver, no me tiene sentido, bala. Tampoco, creo. Si voy por ahí la vida salota ya. Me voy a liar. No hay nada. No hay nada aquí. 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 Yo lo voy ya. No hay nada aquí. Casi la dio, y a este lo usamos ahora. Genial, menos mas. Venga, es un cadáver, no sabéis que pasó, podéis iros. ¿Y bien? ¿Se van a quedar ahí? Bueno, joder, me acabo de estar deshombroso. ¿Qué requiere llave? Ah, no, requiere cortar esto. Fua, por menudo aliada ahora. ¿Por qué no me puedo más subir? Ah, por ahí. No, 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 no. Si, eso no es verdad. Ahí está. Lalea... Lalea... No. No, estoy intentando. Estoy hambre. No, esto va a acabar mal, esto va a acabar mal, ¿por qué no? Menuda liada, no me gustó cómo fue eso. Vamos a ver si puedo recargar desde el último punto de control, porque si no... ¿Hola? Porque si no, seguro que me quitan algún logro de sigilo y alguna historia así. ¿Cómo la lié ahí? Qué torpeza por mi parte. Busca entrar a los túneles. Buah, sé que me llevaron atrás. No, tengo que empujarlo. Si no lo empujo bien, eso no va bien. Y agarro ruido. Vamos. Va. Ahí. Es ahí abajo. Así que lo ideal sería matar a ese ahí detrás y luego ir hasta ahí. No, no, para mí así. ¿Hay alguna acción en tu lugar? eh no, yo estaba... venga ya, es que estaba encurtado tengo que observarlo más y con más calma vale, una rendida y una derrota, empezamos bien quería acabar al menos esta primera misión, este paso no va a dar tiempo vale esto no, este sí, vale nada está moviendo aquí nada, eso pueden irse por aquí esto no, no, no sé nada nuevo por aquí, pero las escaleras para bajas algo así, vale ¿qué cosa es esta? uh, nice sangre de antiguo al final, revisar todo tuvo premio ah, pero esto no se abre, así que para el otro no me duele nada sí, estoy manteniendo mis ojos abiertos bueno, si espero aquí simplemente, para que se acerque y me tiro encima está aquí Allí hay otro Ah, sí Creo que estaba fumando algo así Vale, ahí vuelve Están viendo el frente Pero cuando está ahí, no debería poder verme Ahí Todas formas Un problema menos Vale Entonces efectivamente tenemos aquí una puerta cerrada Pero podemos entrar por arriba Eso está cerrado Eso está cerrado también Ah, bueno Lo puedo dejar por aquí Se acaba de dar Eso está bien Ahí no hay nada, ¿no? Esto es horrible No sé dónde salió, pero mire A mí me duele No sé dónde salió, pero mire Ahora nos queda solo uno Por derrotar Que es aquel de allí Que es así ¿Qué? No sé No sé Pero yo estaba ¿Vale? Yo ve a ver ¿Vale? Desde la vida No sé No sé Tengo que mejorar ese gelo, lo saludamos. Y ahora que tengo poca vida, lo que me atendería sería comérmelo. Vale, ahí está, deja de buscarme, y ahora a ver si vuelvo a otro sitio, campeón o campeona. Bueno, seguro que me quitarán juntos por estroperar ese gelo, pero bueno, no es lo que hay, no va tal. No, 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 no. No, volví a hacer mal. No me da para subir, vale, aquí no hay nadie, ok, y por aquí no hay más secretos, ok, ah, solo tengo que agarrarla, coleccionable, coleccionable conseguí uno, 0 de 1, vale, o sea que aún así perdí algo, la mejora no es coleccionable, bueno, ya habrá motivo para rejugar el juego. Claro. Están por ahí porque puedo romper eso. Pero luego aparte... Ah, esto está cerrado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Podría haber... Los lados de estos sin mojarme los pies. Pero bueno... Vale, por allí hay gente. Y... No. Bueno... En fin, lo tengo que dejar aquí. Pues nada. Como una primera toma de contacto está bien. Otro día más y mejor. No. 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 No.